Con estas altas temperaturas, ¿qué debemos de evitar? Bien, primero la exposición al sol y al calor, sino estar expuesto al sol en las horas de 12 a 4 de la tarde y mucha hidratación, a veces nos olvidamos también del agua porque estamos haciendo cosas, ya sea por el trabajo, por actividades, diferentes actividades en casas o reemplazamos por otro tipo de infusiones o bebidas y creemos que nos estamos hidratando, pero el agua es importante para recuperar este líquido que perdemos a través de la transpiración, sobre todo. Es esencial también cubrir alimentos que tengan más aporte de agua, como las frutas, las verduras, siempre caemos en los mismos alimentos, pero esto es importante durante todo el año, tal vez hacer algún licuado o algún jugo de frutas con agua que nos mantenga constantemente hidratado. No hay algo en sí que tengamos que evitar o que no lo tengamos que comer, sino que todo en su justa medida y sobre todo hacer más hincapié en la hidratación nos va a ayudar a no correr riesgos de deshidratación. Tomar mate, por ejemplo, durante todo el día o tereré cuando hace muchísimo calor, ¿reemplaza el consumo de agua? No. El agua es el agua, el agua por sí solo es el que va a hidratar y el mate o las infusiones tienen otros contenidos como mateína, cafeína, que pueden hidratar, que pueden inhibir la absorción de ciertos nutrientes importantes y además tiene un efecto diurético. Uno cuando toma mucho mate o infusiones o jugos dietéticos termina yendo más veces al baño y eso significa que no se está aprovechando bien el líquido que uno está consumiendo. Sí suma en cuanto a líquidos, pero el agua para la hidratación es importante el consumo de agua. Y con respecto a los niños y a los pequeños, ¿es la misma regla? Digamos, agua, fruta, verduras, carnes y en su justa medida como las harinas, ¿es la misma regla? Es la misma regla, las porciones van a ser un poco más reducidas, a veces, bueno, en la vorágine de que queremos que el nene esté sano, le damos, bueno, que se termine el plato, que coma toda la comida, ellos tienen otro tipo de capacidad gástrica, por eso comen un poco menos y si ya hablamos de más adolescentes que están en pleno crecimiento y desarrollo, bueno, ahí las porciones están un poco más aumentadas y por el tipo de actividad que hacen, que están todos el día en la pileta o juegan al fútbol, van mucho al club sin mucho más movimiento que durante el año, es importante reforzar con algún tipo de colación, por ejemplo, y la hidratación también, fundamental. En el caso de, tal vez, la gente que trabaja en horarios que no les queda otra o es muy difícil que almuercen o cenen, cuando se saltea una comida, por ejemplo, ¿cómo puedo solucionar o tratar de que no sea tan descontrolada mi alimentación? Bien, lo importante es no llegar a esa instancia de saltear una comida, esto que hablamos de la planificación es importante para poder llevarme la vianda, poder comprar algo cerca dentro de las opciones que tengo que sea un poco más saludable, saludable, siempre vamos a priorizar que ese alimento esté, que no lo salteemos. No, eso digo, que tratemos siempre de no saltear la comida y que dentro de lo que vamos a elegir sea saludable, pero si no puedo y tengo que saltearlo, aunque sea una vez a la semana, por ejemplo, ¿cómo puedo suplantar o cómo puedo hacer para que no se me descontrole tanto ese día? Bien, bueno, dijimos primero no saltear, sí, a veces el tiempo no lo hacemos nosotros, entonces también priorizarnos y sobre todo alimentarnos de manera adecuada es también como respetarnos a nosotros mismos, entonces vamos a tratar siempre de que siempre esté esa alimentación y si no, si no es posible hacerlo en el trabajo, cuando llegamos a casa, por ahí se corre un poco el horario, pero siempre tratar de realizar, bueno, en este caso el almuerzo o si es una merienda, hacerlo un poquito más tarde, pero bueno, que pueda estar. Por ejemplo, a veces pasa que en verano nos levantamos un poco más tarde, no hacemos el desayuno, entonces si estamos muy cerquita del almuerzo, podemos hacer como un brunch, que es tipo un desayuno-almuerzo, sería como un desayuno más completo. Por ejemplo, puede ser alguna tostada con huevo, un vaso de yogur y una fruta, entonces esto nos aporta más nutrientes y no hace que enseguida, al poco tiempo de haber comido eso, nos dé hambre, sino que estamos saciados un poco más.